Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruza en mi camino Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruza en mi camino Hoy Porque voy Contra la fuerza De un submarino A conquistar esa dama Que tanto juega conmigo Voy por el mundo Solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas Sin ningún sentido Pero tú ayer Cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida que el vino Me diste fuerza En los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruza en tu camino Que no se cruza en tu camino Que no se cruza en nube Que no se cruza en nube Que no se cruza en nube Amm